Sinceramente no sabía como empezar este video, así que bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo canal que se llama Los Hijos de la Concha Mi nombre es William, soy de Colombia y los estaré acompañando aquí todas las semanas Hablando de los diferentes temas que se proponen Bueno, como ya muchos saben, el tema de la semana es comidas afrodisíacas Todos mis amigos hablaron un poco del tema, yo también voy a dar mi punto de vista acerca de este tema Bueno, para mí las comidas afrodisíacas son afrodisíacas por el mismo hecho de cómo las utilices, supongo Por ejemplo, tenemos esta fresa, estas hojitas hacen que se vea más sexy La coges de las hojitas, así, y juegas en la boca de ella, o ella Se la pasas por su cuerpo, así, se la pasas por sus labios, luego que se la coma La fresa, sí, ¿por qué? La leche es que la fresa en sí no es afrodisíaca, creo, si no estuviera... Ya sabes, ¿no? La leche es cómo la ves, cómo se la ves, cómo la comas, cómo la saborez Puedes suponerte, o sea, la fresa en la boca y ella... Uy... Con ambas bocas y besarse... No, por Dios, fresa Está buena la fruta, muy, muy buena Puedes utilizar chocolate o leche condensada o crema de leche para acompañar la fruta Se queda más sexy, supongo Pero eso sí es la forma en que se la ves, ¿no? Si tienen que ser algo sensual, si no, pues nada te va a servir Creo que el hecho de que sea ácida hace que se estimule como que el cuerpo Como dijo Adi, la forma de la fruta ayuda mucho Es algo que esto va a ayudar mucho, sinceramente Oh, por Dios Un banano, o sea, tiene forma de miembro masculino Ay, me siento como un video de Rihanna Entonces también se lo da sensualmente O, si eres mujer u hombre y quieres ser útil en la foto, te lo compras Como Rihanna No, no lo voy a hacer La idea es que lo hagas Sí, sí, ¿verdad? Sensualmente Practiquen en el espejo Y pues, esto yo creo que incitaría a un miembro Sí, porque él es el que se imagina que este es un miembro En la vida como frutas ¿Por qué estoy comiendo frutas sin un niño con ustedes? ¡Súperuana no! Si mis niños y mis niñas pueden con estas cosas Esto les ayuda a que el momento sea mucho más placentero Y que sea mucho más original que otro La hora de intimar sería mucho más interesante de esa manera Bueno, eso fue todo por el video de hoy Espero que la pasen muy bien el resto de la semana Mañana no empieza el tema de la semana Mañana sigue otro vlogger Mañana se continúa con este tema Y el nuevo tema empieza el martes Porque somos ocho personas que subiremos videos en este canal Así que nuestra semana tiene ocho días Les voy a dejar tres links abajo en la caja de descripción El primero es el de mi canal No hay video nuevo, pero espero subirlo pronto El segundo es mi tuitar Es mi tuitar Y el tercero es el Twitter de los hijos de la corte Para que nos sigan y nos dejen sus tuits Si tienen alguna sugerencia que reclamamos de algún mensaje personal O un comentario Bueno, suscríbete No sé dónde se va a buscar Suscríbete Y eso fue todo por hoy Espero que la pasen muy bien Chao Y que cojan muy rico ¿Sabes qué también sería sexy para mí? Como que te eches azúcar en los labios O un chocolate y besarte Bye, que la pasen bien hoy Adiós, 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 adiós